¿Qué es la feria de artes que se realiza en Córdoba? Con la organización CLAIS, que es una ONG, que nos está subvencionando un proyecto que consiste en dar una capacitación laboral a estudiantes de la escuela Chimeno Codo, que es el postprimario laboral, sería como el colegio secundario de los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad. Y este proyecto lo está subvencionando una ONG con el apoyo del gobierno también provincial y ya llevamos el segundo año que se ha implementado y el objetivo es que el estudiante de la escuela Chimeno Codo salga a la comunidad con una capacitación laboral. Este proyecto se está realizando con estudiantes del Centro Polivalente de Arte, con la coordinación de docentes, pero quienes enseñan a los pares son los propios estudiantes de la misma edad.